Hola amigos de YouTube, ahora vamos a grabar un video de mi camioneta Audi de la marca Rastar. Bueno, la vamos a abrir a ver que tan bonita está. Vamos a abrir mi camioneta. Y bueno, ese es el modelo de camioneta Audi. Es una escala 1.43. Y bueno, así es mi camioneta Audi. Espero que les haya gustado el video amigos. Adiós, nos vemos.